Tú quieres ser tigre, a la mala, ven pa' sete Esa ante raya, como un mal... Oye, ¿qué es lo que es? Tú quieres ser tigre, a la mala, ven pa' sete Ven pa' ponerte una 38 entre el medio y la frente Ven, date detergente a ver si siente los dientes